Un gran esfuerzo a favor de los trabajadores del transporte y un gran esfuerzo para los concesionarios. Entonces ese es un tema que le corresponde al gobierno en este momento y ya es un momento, nosotros lo analizaremos. Pero primero, primero déjame ser candidato, precandidato y luego candidato y los poblanos nos van a bendecir con su confianza. Nada de lo que sucede en pueblos ajenos lo tenemos analizado, somos poblanos, aquí crecimos, aquí nacimos, nos conocemos. Entonces no hay forma de que exista insensibilidad o falta de conocimiento sobre la problemática poblana.